Música Muchísimas gracias por continuar con Uno Más Uno. Aquí tenemos a una amiga de este programa que ha estado aquí ya en varias ocasiones, desde que es ministra. Ministra de la Mujer, Mayra. Mayra Jiménez. Petro Macorizana. Sinicalita, viene del mundo laboral. ¿Y de las estrellas orientales? No estamos en pelota, ministra, no toques esos temas. Hay una liceísta. Ya vamos a hacer el pancho, ya no es eso allí. Es un anguilucho y una liceísta. Tremendo equipo. Su visita muy pertinente es justamente el viernes, conmemorábamos el 62 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, un crimen que implicó que 20 años después la Asamblea de las Naciones Unidas se eligiera ese día para pedir en todo el mundo la eliminación de la violencia contra las mujeres. ¿Qué podemos decir de cómo encuentra esa fecha a República Dominicana? Bienvenida. Muchas gracias, Milis. Adalberto también por la oportunidad siempre de podernos dirigir al pueblo dominicano, a esa audiencia leal, fiel, que tienen ustedes durante tantos años en este programa. Efectivamente, en noviembre, noviembre es un mes muy emblemático y desde que inicia noviembre todos estamos prestos a desarrollar acciones, generar conciencia, estamos muy sensibilizados con lo que implicó el asesinato de las hermanas Mirabal. Eso hay que decirlo, es un mes que nos toca el alma a las dominicanas y a los dominicanos. Y el hecho de tener un día especial dentro de ese mes para conmemorar a nivel internacional la no violencia contra las mujeres es muy significativo porque, y ahí respondo a tu pregunta, en materia de violencia de género e intrafamiliar, nuestra sociedad tiene importantes desafíos, importantes retos. Estamos frente a una sociedad que durante muchos años, durante décadas, ha venido, ha visto la violencia contra las mujeres, las adolescentes, inclusive las niñas, como algo normal. Ha normalizado la violencia y esta violencia también en las últimas dos décadas, sobre todo se ha venido incrementando a nivel de la sociedad. Un tema, entonces, que pasa para su superación por otro desafío que tenemos como sociedad. ¿Cómo educamos para cambiar los indicadores de violencia que tenemos en el país cuando todavía tenemos niveles de resistencia de que los temas relacionados a la violencia de género e intrafamiliar, los temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, se eduquen a nuestras niñas, a nuestros niños, para que podamos tener una sociedad diferente? Entonces, también... En el caso, ministra, perdón, de los feminicidios, y conectando con esta primera pregunta, ¿este año hubo más o menos muerte de mujeres por tema de género? Bueno, a la fecha, al jueves de la semana pasada, porque tenemos un corte todos los jueves, con estadísticas de las que lleva la Policía Nacional, debo decirle, las estadísticas oficiales, ustedes saben, que son las de la Procuraduría General de la República, pero en nuestro caso siempre estamos en nuestro observatorio con información más actualizada por parte de la Policía Nacional, tenemos menos casos que el año pasado para la misma fecha, un 4% menos, por lo tanto, se proyecta que este año vamos a tener algo por debajo, unas cifras, algo por debajo de la del año pasado. Ayer, ministra, yo fui testigo de la presentación de un nuevo sistema de registro de los actos judiciales y criminales, y me sorprendió la cantidad de informaciones que están disponibles sobre la violencia de género, la violencia contra la mujer, que se están registrando, y esto es común a la Procuraduría, ahora eso es tal vez lo más importante, y a la policía y a los demás organismos investigativos. Sí, es que en esta gestión del presidente Luis Abinader hemos prestado también una atención muy especial a las estadísticas. Nosotros no podemos estar formulando políticas públicas a ciegas, necesitamos políticas públicas que estén basadas en evidencia, y cada vez más hay mayor compromiso de todas las entidades que tienen que ver con el registro de los datos, no solamente de esos niveles de coordinación a nivel interinstitucional que nos permita ver lo que está pasando con una y otras instituciones, con la ONE, por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadísticas, estamos trabajando también para la creación del registro único, es decir, que todas las informaciones que se produzcan, que cada vez deben estar mucho más desagregadas, todas las instituciones podamos tener acceso a la misma y todas también estemos reportando. Esto es sumamente importante, Adalberto, porque esas estadísticas de lo que está ocurriendo es lo que nos tiene que decir qué tenemos que hacer en materia de prevención, qué tenemos que hacer en materia de atención, hacia dónde debemos ir, en materia de sanción, en gobernanza del sistema. Por lo tanto, es muy importante también y obviamente que Procuraduría, Policía Nacional, son entidades que producen mucha información. La policía lo registra todo, Adalberto, ya hay mucha fuente de información, que no hemos tenido en el país una cultura de usar esa data en favor de políticas públicas más efectivas, también es cierto, pero hay que reconocer que se ha avanzado en el registro de los datos. ¿De cuántos significados hablamos, Ministra, para que la gente que nos sigue tenga el dato, el dato oficial? Mira, hasta el jueves de la semana pasada estábamos en 63. Siempre hay que decir que son informaciones preliminares, porque hay casos de eso que están en proceso de investigación y que pueden terminar siéndolo o no siéndolo, de acuerdo a lo que determine el Ministerio Público en la investigación. Y repito, estoy hablando de los datos que nos proporciona la Policía Nacional. Ministra, más allá de la violencia de género, que es uno de los principales problemas que tienen las mujeres, porque ahí hay una verdadera desigualdad en cuanto a la violencia se refiere, hay muchos otros temas que afectan a las mujeres. Uno de ellos tiene que ver con el cuido. Y el gobierno había anunciado un programa en el que el Ministerio de la Mujer jugaría un papel importante, un plan piloto, para iniciar una protección a las personas que necesitan un cuidado especial. Así es. ¿En qué está eso, muñeca? Bien, muchas gracias por el café. ¿Qué sería de nosotras, las dominicanas y los dominicanos, en el Café Santo Domingo? Vaya, vaya a la producción. Y el café, sí. Sí, muy significativa. Y muy buen café, muy competitivo, de buena calidad. Y en la producción del café también. Mira, Adalberto, efectivamente hemos puesto en marcha una política nacional de cuidados. Y estamos en fase de piloto, probando el modelo en Asua y en Santo Domingo Oeste. Ya hemos concluido una primera etapa de formación a las que van a ser cuidadoras y cuidadores en esa política nacional de cuidado. ¿De qué se trata? Se trata de... O sea, están en la etapa de formación todavía. No, ya hemos formado unas 1.200 personas para que puedan ofrecer profesionalmente el servicio de cuidados en diferentes áreas. Y se están formando otros grupos con el InfoT. En Asua ya estamos trabajando en la creación, promoviendo la creación de redes y de cooperativas de mujeres que van a ser, a través de ella, a quienes se contraten a esas trabajadoras y trabajadores en el sistema de cuidado. Y hemos priorizado para esta primera etapa a niñas y niños que necesiten cuidados, adultas y adultos mayores que ya dieron todo por este país. O sea, ya necesitan que alguien los cuide. Y también hemos priorizado a las personas que tienen una situación de discapacidad. Entonces, esas son como las tres poblaciones. Dentro de esas tres poblaciones también hemos priorizado a las familias que forman parte del programa Súperate. ¿Por qué? Porque se trata también de eso, ¿no? De ofrecer que esta política de cuidados inicie precisamente por quienes más necesitan. Niños y niñas, adultas y adultos mayores, personas con discapacidad. Y dentro de esa población, los que son beneficiarios del programa Súperate. Yo pienso que esa va a ser, va a ser uno de los legados que va a dejar esta administración, la administración del presidente Luis Abinader, porque con esa política nacional de cuidados, estamos saldando una deuda histórica que tiene el Estado dominicano, que tiene la sociedad dominicana con las mujeres, que siempre asumió, hemos asumido el cuidado de la familia. Y yo repito mucho que lo hemos hecho con empatía, con dedicación, miles, con amor, con entrega, inclusive hasta con disciplina, pero a costa de mucho sacrificio de las mujeres, que no han podido muchas de ellas incorporarse al mercado del trabajo, porque tienen que cuidar la familia. De hecho, las encuestas, y estábamos hablando de estadísticas hace un momento, dan cuenta de que alrededor del 33% de las mujeres que dicen que no han salido al mercado a buscar trabajo, se debe a que tienen que cuidar, hacerse responsable del cuido de su familia. Pero esta política nacional de cuidado también va a permitir que quienes lo necesiten reciban una atención especializada, una atención profesional, por gente que se ha formado para ello, que recibe un salario digno también, que trabaja en unas condiciones de dignidad y con salario decente, que es otro problema que hemos tenido en el país y en muchos de los países de América Latina y el mundo, que la otra población, la que se dedica al trabajo de cuidados pagados, entonces no cuenta con condiciones de trabajo dignas. Y hemos dado también como gobierno un paso de avance importante a través de la resolución que ha emitido el Ministerio del Trabajo para reconocer, va a entrar en vigencia ya, ahora en diciembre, para conocer, para reconocer los derechos de las trabajadoras domésticas. Cierro diciéndole que estamos hablando de una cifra importante, el país tiene más de 240 mil trabajadoras en el sector doméstico y trabajadores, aquí no hay una sola empresa que tenga esa cantidad de trabajadores en el país, entonces es una población en términos de números también muy significativa, que por muchos años ha trabajado sin derechos y que tenía que llegar justamente esta administración para reconocerle a las trabajadoras domésticas que ellas tienen derecho a trabajar con dignidad. Hay otro tipo de violencia que son las que suceden, por ejemplo, en el sistema sanitario. Yo voy a pedir la pausa y cuando regresemos me gustaría que hablemos de mortalidad materna y de mortalidad neonatal, donde también las mujeres somos las más afectadas. Quédense y volvemos con la Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Qué bueno que siguen en sintonía con Uno Más Uno. Aquí estamos en la entrevista en primer plano con una mujer noticia, la Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Antes de ir a la pausa yo le preguntaba sobre un tipo de violencia en el que también las mujeres aportan las mayores cuotas, mortalidad materna y mortalidad neonatal. Viendo las cifras oficiales, parece que hay una buena noticia en relación a la mortalidad materna porque dice el Servicio Nacional de Salud que han disminuido los casos en el país. Y de manera muy importante. ¿Cuarenta y tanto por ciento? 46 por ciento. 46 por ciento con relación al periodo para la misma fecha. El año pasado en las últimas estadísticas que tenemos en el Ministerio de la Mujer. Y esto es sumamente importante porque esto ha ocurrido precisamente porque ha pasado dos cosas. Hemos mejorado los protocolos de atención y se están aplicando los protocolos de atención. Que este país siempre ha tenido esa situación. Buenos protocolos muchas veces, pero engavetados. Nosotros encontramos mucha situación como esa. Entonces el hecho de que se estén aplicando los protocolos de atención es un elemento importante para disminuir la muerte materna. Porque muchas, muchas de esas muertes son perfectamente evitables. Si hay un protocolo de atención que se está aplicando correctamente. La muerte materna también, Milis, Adalberto, tiene que ver con las desigualdades sociales. Está altamente asociado a la pobreza. Y eso hay que decirlo y enfatizarlo porque cuando lo tenemos claro como gobierno, cuando lo tenemos claro como Estado, entonces se entiende la necesidad de destinar mayores recursos también dentro del presupuesto nacional para atender estas políticas. Se entiende también la necesidad de impulsar una serie de iniciativas tendente a disminuirla. Dicen, Mayra, dice, no, se explica, que parte de la razón por la que han disminuido un poco es porque se le ha prestado mayor atención al tema de las adolescentes también. Y me sorprende algunas estadísticas que vi de que ha bajado significativamente el tema del embarazo y la mortalidad en adolescentes. Sí. Incluyendo a ASUA que llevaba el liderazgo. Sí, así es. Porque realmente, Adalberto, un adolescente que está en situación de embarazo precoz, de violencia, para mí es una forma extrema de violencia. Ver a una niña que debe estar en la escuela o que debe estar en su hogar teniendo que lidiar con un embarazo sin tener condiciones ni física, ni mental, incluso ni emocional para lidiar con esa situación, necesito una atención especializada y a esto se le ha estado prestando atención. En lo que tiene que ver con embarazo en adolescentes y uniones tempranas, otro desafío enorme que tenemos como sociedad, también hay que decir que hemos aprobado una política pública en el gabinete de niñez y adolescencia que preside nuestra primera dama, Raquel Arbaje, y que estamos trabajando todas las instituciones del Estado de manera muy articulada con el acompañamiento de UNICEF, con el acompañamiento también del UNPAP. Hemos priorizado ese trabajo en los municipios donde los índices de embarazo en adolescentes son más altos. Nosotros estamos desafiados como sociedad, y lo digo como sociedad porque esto trasciende a una administración, esto trasciende a una o a varias instituciones del Estado. Este es un problema de la sociedad en el que todas y todos tenemos que actuar. A nosotros no pueden seguir embarazándonos niñas, dañándole la vida a niñas con un embarazo a temprana edad y que la sociedad lo siga normalizando, porque la verdad es que aquí la agresión sexual, la violación de niñas, y es una violación, o sea, una persona que está con una menor de edad, no es su pareja, no es su marido. Y es una relación sentimental. Y es una relación sentimental, como lo dicen en el barrio, es una violación de esa niña, y eso la sociedad tiene que hacer conciencia de eso porque esto hay que erradicarlo, y todos y todos tenemos que estar a una para asegurar que nuestras niñas estén donde tienen que estar. Hay, Mayra, hay, Ministra, un plan para el próximo año, hay un proyecto de presupuesto para el próximo año, se va a incrementar ese presupuesto. Tengo entendido que el Ministerio de la Mujer tiene representaciones en casi todos los municipios del país, pero esas representaciones trabajan a mano pelada, con casi nada de recursos. Yo le decía en estos días al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a Pavel, mira Pavel, nosotros muchas veces en el Ministerio hacemos limonada con mango, es decir, salimos a flote con lo que tenemos a mano cuando realmente necesitamos mucho más. Pero sí, efectivamente, el Ministerio de la Mujer está presente en todas las provincias del país y, además de los municipios cabecera, en otros importantes municipios también dentro de algunas provincias, que estamos en varios municipios dentro de una misma provincia. Hemos mejorado mucho los servicios del Ministerio de la Mujer, los servicios de asistencia psicológica, de asistencia legal, de educación y sensibilización. Yo no puedo dejar de decir que en este mes de noviembre estamos trabajando desde el día primero en todo el territorio y que ya hemos impactado más de 490 mil personas al día de hoy. Eso es casi medio millón. Que hemos tocado sus hogares, la meta son 600 mil y proyectamos que la vamos a lograr de esas personas que estamos tocando sus hogares, llevando orientación. Pero dígame, dígame, dígame lo que le respondió el ministro de Economía. Sí, en términos del presupuesto. En términos del presupuesto. ¿Qué es lo que tenemos para este año? ¿Aumentó bajo? Usted sabe que el ministro de Economía y muchos de los ministros y sobre todo mi jefe, el presidente de la República, el presidente Luis Abinader, han mostrado compromisos con ir apoyando el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Nosotros en estos dos años y tres meses y algunas semanas que llevamos, si mal no he calculado el tiempo, hemos aumentado, se ha aumentado el presupuesto del Ministerio de la Mujer en un 83%. Y además hemos contado con recursos adicionales de los fondos, por ejemplo, sociales, para los programas sociales que se tienen en el país para implementar un programa como el apoyo económico a las víctimas de violencia, que se hace por primera vez en el país y que es el programa más amplio que tiene el Estado en toda su política social. Para este año, Adalberto, tengo que decirlo, todas las instituciones del Estado posiblemente nos quedemos con el mismo presupuesto y algunas se han disminuido. Producto, y eso lo explicó muy claramente el ministro de Hacienda, de los desafíos que tenemos a partir de la nueva situación internacional que se ha creado con la guerra injusta de Rusia contra Ucrania, como eso ha generado una situación internacional difícil, después que nos veníamos recuperando también de la pandemia. No, a nosotros no nos van a rebajar, tenemos algo más, algo más. Pero yo quiero decir algo, miren, nosotros por ejemplo hemos instituido el Bono Mujer, que es un bono que entregamos en el marco del programa de Vivienda, Mi Vivienda Feliz, a las mujeres, a las mujeres que son madres solteras, a las mujeres que son víctimas de violencia, a aquellas familias que son acogedoras de niñas y niños que han quedado en la orfandad por un feminicidio. Para el próximo año se ha proyectado que se van a entregar alrededor de 12 mil viviendas. Nosotros pretendemos que de esas 12 mil viviendas que se entreguen, al menos el 20% sean a mujeres que tienen esa condición y que puedan recibir el Bono Mujer. Estamos hablando de un impacto que necesitaríamos en el presupuesto del Ministerio de la Mujer de alrededor de 500 millones de pesos para poder cumplir con ese programa. El programa de cuido del que estábamos hablando, piloto, por un periodo limitado. Con el YACA para el próximo año. Tiene que tener el debido... ¿Eso de esos fondos se canalizan a través del Ministerio de la Mujer o de otro año? De varias instituciones, en la mesa intersectorial de cuidados hay 10 instituciones. Por ejemplo, ¿a través de cuál institución se contratarían las cuidadoras y los cuidadores? A través de Súperate, por ejemplo. Entonces ahí va un presupuesto importante. El Ministerio de la Mujer tiene responsabilidades en todo lo que tiene que ver con la educación y la sensibilización con relación a este tema y otras acciones. Entonces ahí tiene un presupuesto. Pero INAIPI, por ejemplo, que forma parte de esa institución, tiene también presupuesto asignado. O sea, lo que estamos viendo es todo lo que se invierte en el Estado Dominicano en cuidados para asegurar que esos fondos también estén en el presupuesto nacional. Pero en resumen, el presupuesto ha mejorado. Este año no estamos dentro de las instituciones que se le va a disminuir. Y son pocas, creo que son cuatro instituciones que no van a tener disminuir. Pero dejarse igual, sabiendo que la inflación aumenta, es reducirse. Pero lo que sí sé es que desafíos que tenemos para el año 23 para seguir avanzando en el cumplimiento del programa de gobierno 2024 que nosotros asumimos, yo lo menciono siempre porque esa fue nuestra promesa al país. Yo sé que vamos a contar con los fondos del presupuesto y con otros fondos adicionales que por lo general hemos tenido en esta administración por parte de los fondos que maneja la Presidencia de la República. Porque, repito, programas como ese, el Bondo Mujer, van a requerir de un proyecto adicional del Ministerio. También, Adalberto, decir que en el marco del presupuesto nacional, de los fondos que está solicitando el Estado Dominicano a los organismos multilaterales, en este caso al Banco Interamericano de Desarrollo, hay una partida también que está ahí establecida, creo que en el artículo 79 del presupuesto, para hacer sostenible el servicio de casa de acogida. Es decir, que dentro de esta situación que tenemos en el país, nuestro Ministerio ha estado también priorizado para seguir mejorando su presupuesto y, claro, y mejorando su atención y su presupuesto. Y mejorando los servicios. Bueno, se acabó el tiempo, Ministra Mayra Jiménez, una ministra muy activa, estuvo el fin de semana en la Marcha de las Mariposas, ahí también la vimos. Muchísimas gracias por esta participación y por siempre aceptar las invitaciones que le cursamos para Uno Más Uno. Un placer tenerla aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y gracias a nuestra audiencia por su amabilidad de seguir este programa. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes. Siete en punto. Así es. Gracias. 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 Gracias.